Ya están las contendientes para el 2024, dos mujeres, dos mujeres que de aquí a nueve meses tendrán que ir definiendo el modelo del país al que aspiran gobernar. La incógnita hasta este momento es, ¿cómo será la verdadera manifestación de Claudia Cheumban, ya con el bastón de manto transferido por el soberano del Palacio Nacional? Claudia ha venido repitiendo que la cuarta transformación tendrá continuidad pero con sello propio. Y esa es la gran incógnita, ¿cómo entender la continuidad de un gobierno de violación constante a la constitución por un presidente todopoderoso y de una corcholata ganadora que dice que va a imprimir su sello propio? Las preguntas esenciales surgen, ¿Claudia tendrá sello propio? Y si lo tiene, ¿le permitirá a Andrés Manuel López Obrador que le desplacen el sello propio que él le ha impuesto a este país desde el 2018? Y por otro lado, Xochitl Galvez, ¿podrá en nueve meses lograr un territorio de tierra competitivo que pueda ganarle a Morena? Estas dos incógnitas irán develando día a día hasta llegar al proceso electoral del 2024. Los movimientos territoriales de PRI, PAN y PRD no alcanzan para convertirle a la estructura territorial que López Obrador fue creando durante estos cinco años. Y es aquí donde surge la pregunta de mayor trascendencia para el 2024. ¿La sociedad civil tendrá la capacidad de realizar un movimiento territorial capaz de funcionar como una maquinaria electoral para ganar en el 2024? Y esto no depende de Xochitl Galvez ni de los partidos de oposición. Esto solo depende de la sociedad civil y de su capacidad de organización. Estamos hablando de la constancia de los próximos nueve meses. Esto es muy diferente a convocarnos en un solo día y marchar. En lo local es lo mismo. Los partidos de oposición no tienen ni los números, ni el movimiento territorial, ni la presencia de una figura que pueda competirle a Movimiento Ciudadano, a Morena o a los números de Luis Munguía con el Verde. Estas tres fuerzas pelearán por los mismos votos que pelearon en el 2021 e irán con todo. Es decir, con tinacos, mochilas, cemento, despensas, etc. Y localmente la gran diferencia la puede marcar la clase media. Esos votos que no son moneda de cambio por dádivas electorales. De tal forma que localmente de nosotros puede depender la definición del 2024. Y al hablar de nosotros, es decir, de todos aquellos que marchamos en el 2022 y en el 2023, somos quienes podemos hacer ganar al próximo o próxima presidente municipal o presidenta municipal. Y por consecuencia, somos quienes podemos hacer perder a un candidato o candidata que no merezca encabezar el próximo ayuntamiento de Puerto Vallarta.